Siempre contentos de retomar la presencialidad, contentos de que el público nuevamente venga a escuchar la orquesta en las salas de concierto, en este caso en el bellísimo Centro Provincial de Convenciones que depende del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, de manera que con la organización de la Secretaría de Cultura de la provincia y el auspicio de la Fundación APSER, muy contentos de poder retomar este vínculo con el público entrerriano que se había interrumpido durante los últimos dos años. ¿Cómo fue retomar también los ensayos con los músicos y obviamente la virtualidad del trabajo que siguió realizando la orquesta? Siempre es una alegría muy grande para nosotros poder trabajar, es nuestra tarea, es lo que amamos hacer, es lo que hacemos siempre y la pandemia en ese sentido nos afectó bastante, si bien se mantuvieron las presentaciones online y videos y distintos tipos de producciones audiovisuales, no hay nada como el contacto y la presencia junto al público. ¿El repertorio que vamos a poder disfrutar este sábado? El repertorio en este caso son dos sinfonías, una perteneciente al siglo XVIII, al periodo clásico y una al siglo XIX, al periodo romántico, con solistas también de la orquesta, de manera que es un repertorio para disfrutar por todo el público. ¿Y por todo el invitado también del público? Sí, sí, también tenemos solistas invitados que son en este caso solistas de nuestra orquesta. Maestro, y para poder presenciar, hay cupos, ¿cómo se va a trabajar obviamente el público dentro de esta presentación? Por orden de llegada, sin necesidad de reserva previa, se recomienda llegar temprano, conciertos a las 8 y media, se recomienda llegar 8 y 10, 8 y cuarto para encontrar un buen lugar, la entrada es gratuita como todas las actividades organizadas por la Secretaría de Cultura de la provincia, así que hay que venir con ganas de disfrutar, de escuchar música y, por supuesto, cuidando las recomendaciones de control y cuidado sanitario que aún están vigentes en Espacios Cerrados.